Y de 1972, de José Larriba Contreras, una bella canción venezolana, Pasillaneando. La luna en el sendero me iluminaba, y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos, que me miraban, que me miraban, y aquella nota triste de tu canción. Y en el roque amaneces, pasillaneando, pasillaneando, el lomo del caballo, caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando. Como pasó las horas, punto al recuerdo, con la ilusión, titilar de cocuyos, que van dejando, impresión de mechuzos, agonizando, chubasco que la noche va despertando, va despertando, de su sueño lucero, madrugador. Y en el roque amaneces, pasillaneando, 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 en lomos del caballo, caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado, que van pasando, que van pasando. Como pasó las horas, junto al recuerdo, con la ilusión. Bella canción, pasillaneando.